Y acá estamos, empezamos a full con los preparativos de edilicios que bueno, ya la municipalidad veníamos tramitando pintura general también preparando todo el material tecnológico, las herramientas porque el último rayo nos quemó, así que estamos también encaminando todo eso las docentes ya se reincorporaron junto con nosotros el 15 estamos con jornadas pedagógicas jueves y viernes que después de estas jornadas también las vamos a tener durante el año no privando a los chicos de clase ya que esos días los chicos van a tener clases remotas la matrícula siempre de esta escuela es muy buena el jueves 22 comienzan las salas de 3 y 4 años esto el 22 lo comienzan niños que no vinieron nunca al jardín o en los primeros ciclos en la escuela primaria y secundaria y el día 26 se reincorporan todas, todos los niños, todas las salas aprovechamos este espacio entonces para decirles que el lunes y martes de 8 a 12 se pueden acercar al jardín para hacer las inscripciones ya definitivas y bueno, terminar con el armado de listas y bueno, comunicar a las familias cómo se va a realizar el inicio y el resto del año desde el lunes y martes de 8 a 12 les pedimos que se acerquen ya con su DNI y su carnet de vacunas si bien, bueno, el año pasado ya las prescripciones se hicieron a través del SIDI bueno, se pueden acercar nuevamente ahora estos dos días para ya terminar con las inscripciones definitivas no, 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 no